Desde mi ya fui de cerca, muy feliz y muy luchosa, nacida entre dos montañas, cerca de Villa Viciosa. ¿Y por qué lucho a un hombre del mundo fui burlada, a causa de unos auntes que me hicieron desgracia? No vuelvo más a brillar, incluso la palabra eterna, no quiero que nadie sepa, Madre querida. La vida de él me será. 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 De aquellos tristes amores, solo me quedó un recuerdo, un niño de ojos azules, que es un alien del cielo. Cuando no apuesto en la cuna, no duerme sin querer cantar, las canciones de aquel hombre, que anda por el mundo delante. No vuelvo más a la vida, incluso la cual renderá. No quiero que nadie sepa, Madre querida. La vida de él me será. La vida de él me será. La vida de él me será.